Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Como cada principio de cada mes, os traigo la agenda cultural del mes de abril. Hasta el día 10 tenemos las Jornadas Gastronómicas Españolas en el bar del restaurante Leroux, donde se podrá degustar productos ibéricos. El día 14, a las 12 horas, la Asociación de Científicos Españoles en Suecia hace una conferencia en el Karolinska Institutet, en el Campus Solna, donde el investigador Óscar Fernández Capitello dará una charla sobre las relaciones entre el estrés replicativo, senescencia y cáncer. Luego, del 13 al 18, tenemos el Festival de Cine Junior de Estocolmo, donde se presentan dos películas, Ártico, de Javier Vázquez, y Dixie and the Zombies Revelation, de Beñat Beitia y Ricardo Ramón, seleccionada para el premio a la mejor película del festival. Para el día 15, a las 6 de la tarde, inauguración en el Instituto Cervantes de la exposición Jorge Castillo in Sweden. El 9, 10 de abril, a las 7 de la tarde, en el Dansenhus, en Estocolmo, Rocío Molina, con Rosario La Tremendita, presentan Afectos. Luego, no podemos faltar al KMH, el Festival de Cultura Hebraica, donde el compositor José María Sánchez Verdu estará en Estocolmo y en Malmo. Repasemos los días del sábado 11 de abril a las 7 de la tarde, en Malmo. El domingo 12 de abril, en Berns, en Estocolmo. El lunes 13 de abril, en el Morisca Pabellonen, en Malmo. Y el miércoles 6 de mayo, ya nos vamos a mayo, estará otra vez en el Morisca Pabellonen, en Malmo. Esto en el KMH. Los días 17 y 18, a las 7 de la tarde, en el Dansenhus, tenemos a Israel Galván y a Kram Khan, presentan el espectáculo Torovaca. Del 16 al 19, tenemos la Feria de Arte Supermarket, especial promoción Residencias para Artistas, donde la Embajada Española participa y apoya en el Espacio San Marc, vinculado a los Festivales Drapart y Pronóstica, que son festivales independientes de arte contemporáneo. Los días 20 y 21, tenemos en la Embajada de España, en Estocolmo, la Tercera Cátedra Global Iberoamérica, donde se presentará el programa Creando Espacios Comunes entre Europa y Latinoamérica en la Educación, Innovación y Cultura. Los días 20, de 5 a 7, y el 21, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Se ruega confirmación en la Embajada de España. Los días 12 y 26 de abril se presentan dos películas en el ciclo de cine español en Gotemburgo. El día 12 se presenta De tu ventana a la mía y el día 26, Arrugas. El día 24, a las 6 de la tarde, tenemos en Estocolmo, en Pygmeteatern, el programa de flamenco Primavera 2015. Y ya finalizamos, la Asociación de Científicos Españoles en Suecia celebra las primeras Jornadas Científicas, el día 30, en el Instituto Cervantes. Y hasta aquí, la Agenda Cultural del mes de abril. ¡Hasta luego!